Música Continuamos con su programa Soluciones Estéticas con el Dr. Rodríguez. Quería decirle que en esta sección en vivo quiero presentarle un trabajo, sobre todo como nosotros podemos con un producto, con un fármaco que se llama ácido hialurónico, quiero corregir surcos y arrugas de tal forma que no cambiemos nuestro rostro, sino que rejuvenezcamos nuestro rostro. Pero no es lo mismo cambiar que rejuvenecer. Me explico. Yo no pretendo, por ejemplo, si quiero quitarme el surco de entrecejo, hacer esto. Yo lo que pretendo es que suavice mi expresión de tal forma que se vea natural, pero rejuvenecida. ¿Se entendió? Porque si lo quitamos todo, entonces lo que va a haber ahí es como un agrandamiento de la textura de la piel y no una normatización del tejido conectivo que se ha perdido. Bien, ¿por qué vamos a utilizar el ácido hialurónico? ¿Qué es el ácido hialurónico? Cuando oímos ácido, regularmente la persona se asusta mucho. ¿Un ácido? No, no, pero es una sustancia que está en el tejido conectivo de nuestro cuerpo. Por ejemplo, está en el tejido que sostiene la columna vertebral, en el líquido sinovial, en los ligamentos, en el tejido conectivo de la piel. Y le da una estructura y una forma sólida a esos elementos de nuestro cuerpo. ¿Qué pasa? Que con la edad o por algunos factores también nutricionales y destreza, ese ácido hialurónico se deja de producir. Bien, entonces comienzan a aparecer algunas necesidades que tenemos que suplir nosotros. Es como las vitaminas, por ejemplo. Usted tiene necesidad de complejo B porque es la capa que cubre las neuronas y por eso usted ve que mucha gente toma complejo B y nosotros para suplir el complejo B que le falta. Bien, pues el ácido hialurónico nos sirve para rellenar, vamos a decirlo así, estimular y hacer tomar agua y tejido conectivo para llenar nuestros surcos y arrugas. Entonces vamos a ver aquí, vamos a presentar en pantalla. Tenemos aquí el ácido hialurónico facial. Eso lo vamos a usar, es una sustancia natural propia del cuerpo humano. Bueno, está en portugués, componente del tejido intersticial del cuerpo humano, es decir, es natural. Se puede utilizar sobre la dermis o sobre la superficie más externa de la piel. Se puede tratar, ¿qué se puede tratar con ácido hialurónico? Nosotros podemos tratar con ácido hialurónico las líneas frontales que son tan molestas, que alguna gente me dice que si eso nada más es con bótono, se puede con ácido hialurónico no reticulado. Las líneas glabelares o entrecejos, la pata de gallina o zona perorbitaria, las cicatrices de acné, los surcos nasolabiales, igual que labios y arrugas de la boca, como también mentón y también pómulos. Entonces esas áreas nosotros las podemos tratar. Ahí tenemos el ejemplo de una paciente que bajamos de internet, que se sometió a este tratamiento. Miren el antes y miren el después. Es un cambio normal, físico. Ahí aparece ella con la doctora dando un testimonio. Vamos aquí ahora. Paramos ahí el video y venimos aquí abajo. Entonces, ese tipo de tratamiento, como ustedes ven, no trata de cambiar, no trata de aumentar, sino de corregir. De tal forma que si ustedes pueden ver el antes y el después, van a ver la nota bonita de la paciente, porque nota cómo está tan conforme. Que si ella sale a la calle, cuando salga no van a decir, ay, te inyectaste. Sino que le van a decir, oye, se te ve una naturalidad en tu expresión. Se le ve una expresión más juvenil y más contenta. Vamos a decir la palabra así. Entonces, eso es lo que se pretende. Además, que el ácido hialurónico no produce endurecimiento, no inflama, aunque su duración no es permanente. Mucha gente me dice, ¿por eso cuánto dura? Digo, de un año, dos años, o sea, no es permanente. Esos implantes permanentes que duran toda la vida. Ya usted sabe por qué. Porque no se degrada. Entonces, si usted está más flaco, más gorda, eso se va a notar. Mientras que con el ácido hialurónico, eso al año, a los dos años se degrada, buscan de tal forma que el tejido circundante a donde uno lo aplicó el médico, como herramienta, sirve para nutrir y fortalecer los tejidos donde se aplican. No sé si me entendió. ¿Por qué vuelve a aparecer la arruga? Porque las células se lo comen y lo degradan y utilizan este medicamento como alimento. Quiere decir que no queda peor. Quiere decir que queda mejor. Vamos a saltar allá arriba. Vamos a saltar un poquito la entrevista que ella le está haciendo y vamos simplemente a mostrar los antes y después para que ustedes vean lo contenta que estaba la paciente. Así que vamos a saltar un poquitico solamente esa parte de la entrevista donde ella está dando su testimonio. Y vamos a ver esas imágenes donde aparece el antes y el después para que ustedes vean, mírenlo ahí, la naturalidad del efecto. Ahí no hay totuma, como me dice la gente, ahí no hay inflamación, ahí el cambio es inmediato. Como ustedes ven, ese cambio se produce de tal forma que le da mayor vitalidad al cuerpo. Miren el antes, la boca como la tenía caída y miren el después. Ahí ese labio está natural, lo que está llena, las arrugas y surquitos que tenía. Lo mismo pasa con toda el área de la cara donde se ha inyectado. ¿Qué le parece? Ahí tenemos esas figuras. Muy bien, venimos aquí. Le quería decir con esto a los pacientes, porque hay muchos pacientes que tienen la duda. Ay, doctor, si eso me daña mi cutis, si yo salgo aquí con una deformación y yo le digo siempre, siempre que se utilice una técnica adecuada, o sea, con las herramientas que tenemos, las agujas apropiadas, la profundidad del depósito del ácido hialurónico, dónde es y la cantidad de producto que se lleva. No hay ningún problema. No va a haber ese sedema, no va a haber. Además de esto, que el ácido hialurónico viene de diferentes marcas. Hay unos mejor elaborados que otros, eso sí. Algunas veces se distinguen por el país donde se fabrica. Está el que se fabrica en Inglaterra, el español, el francés, el sueco. O sea, que va a depender del país el nombre comercial que se le dé. Entonces, el ácido hialurónico es totalmente degradable, no tiene efectos secundarios, no tiene contraindicaciones, pero claro, hay que aplicarlo con las técnicas, vamos a decirle quirúrgicas, quiere decir, una asepsia, antisepsia, lo que es la posición donde va a estar el paciente acostado, la cantidad que se va a aplicar, el tipo de aguja con que lo vamos a hacer, dependiendo de la zona donde se va a aplicar. Porque no es lo mismo un surco labial que en el área frontal, no vamos a utilizar el mismo grosor de la aguja, porque podemos usar un grosor más, tener la aguja más gruesa en los surcos nasolabiales, porque hay mayor cantidad de tejidos. Mientras tanto, que en el área frontal o periorbitaria, en las patas de gallina, usamos una aguja de menor grosor para evitar el trauma que produce en la entrada de este instrumento que llamamos la aguja hipodérmica. Entonces, dependiendo de todas esas cosas, es que se hace el procedimiento, donde yo siempre le digo al paciente, después de hacértelo, puedes irte a una fiesta. Sí, puede irte a una fiesta, o sea que vas a salir sin inflamaciones, sin endurecimiento, ni nada de eso, y además de eso, regularmente, luego de aplicar ese tratamiento, se le aplica siempre una mascarilla que quita el enrojecimiento, si hay cualquier inflamación, se lo baja y le da un brillo natural a la piel, que inclusive queda la cara como si fuera maquillada, como ustedes vieron en la foto que se presentó. Así que vamos a perder un poquito el miedo, porque, bueno, no, no, esa no es la palabra. Vamos a buscar las personas adecuadas para aplicar ese tratamiento, que hay muchos aquí sitios donde hay médicos muy bien entrenados que son muy serios con lo que hacen y usted puede ir y aplicárselo sin tanto temor. Pero es siempre bueno saber quién es, o si tiene algún paciente que usted conozca, que es muy bueno la referencia. Yo te refiero a tal paciente y de esa forma uno tiene mejor, va más seguro, más tranquilo a hacerse. Tengan cuidado con el asunto de los precios. Regularmente estos productos vienen de países europeos. Quiere decir que no puede tener un precio muy, muy económico porque eso se paga en euro. Quiere decir que con eso tenemos que ver. Ah, que me cobró tanto. Bueno, pero sería el producto que, o sea, nadie hace nada para perder. Entonces hay que calcular bien, bueno, está bien que si te cobren un precio excesivo, pero un precio medio, sabiendo un producto que viene de fuera, que me va a durar tanto, que no me va a producir ningún efecto secundario, pues debe tener un costo medio, al cual puede ser accesible más o menos para la población dominicana, más o menos, porque no son cosas muy baratas. Pero tengan cuidado con eso de los precios. Ah, que me lo va a dejar a tanto. Entonces tú dices, eso no puede ser de euro. O sea, no puede ser de un laboratorio muy reconocido, porque los precios de esos productos son más o menos, se puede decir caro o elevado, para dar la garantía y la seguridad de que no estamos poniendo un tratamiento que te pueda hacer daño. Así que la medicina estética, como todas las ramas de la medicina, necesita su forma de aplicar, que son las reglas que nosotros tenemos que seguir cada vez que hacemos este tipo de procedimiento. Hay unos protocolos que hay que llevar para hacerlo correctamente, paso uno, paso dos, paso tres. Y esos protocolos no se pueden obviar. No, yo voy a saltar el plato tres. No, la limpieza. Todos esos pasos se dan para asegurarle al paciente que estamos utilizando una técnica adecuada para hacer el procedimiento que ella ha ido o él ha ido a buscar. ¿Qué le parece? Así que ahí tenemos la corrección de surco y arruga con un producto de alta calidad, como es el ácido hialurónico, con sus diferentes nombres comerciales. Así que ya sabe que para usted, que quiere corregirse el surco en la frente, los ojos, nasolabiales, peribucar, aumento de labio, pómulo, ya sabe que tenemos el ácido hialurónico como herramienta viable y sana para usted. Muy bien, pues ahora vamos a subir y vamos a venir con nuestra última y tercera sesión donde vamos a tener la oportunidad a través de la línea telefónica de escuchar sus preguntas, comentarios y testimonios. ¿Qué le parece? Entonces subimos, no se mueva de ahí, que inmediatamente continuamos con su programa Soluciones Estéticas con el Dr. Rodríguez. Soluciones Estéticas con el Dr. Rodríguez Soluciones Estéticas con el Dr. Żelane